Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una actividad más de En Casa Unidos con Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León en este miércoles 21 de octubre del 2020, que como usted sabe ha sido un año complejo, complicado, pero que no ha dejado y no ha imposibilitado para que una gran cantidad de creadores y creadoras desde casa construyan artefactos para mantener el diálogo, espacios con los cuales, tanto solamente con el texto como en el texto, con la imagen y el audio, con la música, como lo acabamos de ver en este lanzamiento de este corto de Eva Viva, basado en el libro de Eva, de Carmen Bullosa, a quien le doy la bienvenida, y también a María Aura, bienvenidas. Nos enorgullece mucho que nos acompañen en este evento, que además tengo que también agradecer a la Secretaría de Cultura de Querétaro, a la Editorial Alfaguara y por supuesto a Cultura UANL, que hizo posible que esta animación que ustedes acaban de ver, pues, se convierta en otro espacio más de diálogo, se convierta en un sitio en el cual uno pueda, pues, recordar que más que esta situación de crisis en la que estamos, estamos sobre todo también en un espacio para la imaginación. Hay un texto que a mí me gusta mucho de David Grossman, un narrador israelí, que dice que cuando estamos en crisis, esta crisis por lo general también se refleja en el lenguaje. Y es justo muy importante cómo también es con el lenguaje con el cual salimos de esta crisis y con la cual nos reconocemos como seres sensibles, nos reconocemos como seres que sueñan y que alimentan estos sueños a partir de los diálogos. Y bueno, en este caso, un diálogo entre Carmen y María, escritora, actriz, yo creo que no todo el mundo las conoce, saben quiénes son, saben de su trayectoria en los campos en los cuales se desempeñan. Y bueno, yo quisiera agradecer solamente su, pues, que también quieran estar, ser parte de Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que siempre, bueno, Carmen, ha sido una aliada fabulosa para nosotros en la Secretaría de Extinción y Cultura, en la editorial, con el doctor Celso José Garza Cuña. Y bueno, para nosotros es un orgullo y un honor que nos acompañes nuevamente. Y María, pues, que también nos acompañes por primera ocasión en estos eventos para la comunidad universitaria, una universidad que tiene más de 220 mil estudiantes y que seguro muchos se darán la vuelta y conocerán este trabajo. Así que, bueno, sin más preámbulo, les cedo, no sé si el micrófono, pero sí la pantalla. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes esta noche. Esta es la segunda oportunidad que tengo de estar cerca de ustedes, aunque hoy esté un poquito más lejos. Estuve por allá hace algunos años ya con un monólogo que se llamó El Año de Ricardo y fue una experiencia maravillosa, porque además hicimos un taller de actuación con los estudiantes de actuación y, bueno, fue una experiencia inolvidable. Así que un abrazo con mucho cariño hasta allá y me encanta estar de nuevo con ustedes. Y pues es una enorme, enorme alegría estar con ustedes después de la proyección de este pilón de la novela El Libro de Eva, en el que yo le doy voz a Eva con la animación de Irán Blanco y de Jesús Anaya. Bueno, ahora vamos por partes. Yo no sé si ustedes creen que Eva es o no la primera mujer, la madre común de todos los humanos, pero lo que yo sí sé es que Carmen Boullosa, autora de esta versión de este pilón de Eva, que es que apócrifa, sé que Carmen, les decía, es mi mamá. No es la primera de mi estirpe. Sabemos de muchas otras. Atrás de ella estuvo mi abuela Tete, la mami, su abuela, Lupe, su abuela paterna, pastora, mi tatarabuela y una ristra de herculanas de la fuente que en Tabasco compraron tierra, plantaron cacao y café. Por suerte, por tu suertísima, no me llamaron herculana. Sería herculana Aura y no sería un hombre tan precioso como María Aura. Bueno, hoy acabamos de ver la animación Eva Viva. Y ahora quiero cederle la palabra a Carmen Boullosa, mamita. Qué placer estar contigo, aunque estés hasta Brooklyn y yo hasta Querétaro y nos juntemos en una especie de Nuevo León virtual. Es un placer estar contigo, mamita. Estoy feliz de estar aquí contigo, María, con ustedes, Antonio, en este espacio que nos da Nuevo León. Es que la verdad queda ahora del centro porque estamos en diferentes espacios y aquí nos reunimos. Así que muchísimas gracias. Muy buenas noches. Es realmente una dicha enorme, inmensa, estar aquí además con María Aura, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Casa del Libro, que es pues siempre donde hay una casa que sea la Casa del Libro. Antonio Ramos Revillas, discúlpame, pero es mi casa. Qué apoderada, ¿verdad? Qué mal educada. Porque que a uno le digan mi casa es tu casa es otra cosa diferente, que tú digas tu casa es la mía, pero esa casa es mía. Quiero agradecer muy especialmente al doctor Celso José Garza porque, Pepe, me has dado casa para repetidos proyectos, algunos muy fértiles. Me parece como empezar una colección con la hermosa editorial de Madrid, la editorial de poesía Hiperión, con el libro que te atreviste a apoyar, La Patria Insomne. Tras este libro, autores maravillosos de Nuevo León y de otros lugares de México vieron sus libros publicados en coedición con Hiperión y la difusión en dos continentes con un editorial de enorme prestigio al que se unió la Universidad Autónoma de Nuevo León. Antonio Ramos Revillas, muchas gracias. Pepe, muchísimas gracias. Quiero dejarle aquí un pequeño mensajito al doctor Celso José Garza porque yo como me atrevo a decirle, Pepe, ¿verdad? Pero pues es que yo pienso en él y pienso en Pepe y pienso en un tú que ocupas esta posición porque y para justamente, estás ahí, están ustedes ahí para apoyar la creación legítima de autores y de creadores de nuestra lengua y de nuestra tradición artística. Ustedes comprenden la importancia necesaria sin la que nuestras artes, el literario, las artes visuales, la música, todas las otras formas del arte, languidecerían sin la difusión. Es imprescindible que las instituciones estatales mexicanas, las instituciones culturales estatales mexicanas, tengan contemplado en el centro de su agenda que su mano es herramienta irreemplazable para la defensa de los más de este país. Es que no se trata de defender a los artistas, se trata de defendernos a todos y también al continente hispano porque el papel que ha tenido México, nuestro país, en la defensa del continente hispanohablante, que no solamente está en América, sino también está del otro lado, ha sido absolutamente central a lo largo, lo fue del siglo XX y lo sigue siendo, hasta donde se pueda, también de este. De verdad, muchísimas gracias. María, te toca hablar. No, mamita, todavía sigues un poquito más, porque nos vas a contar de cuando entregaste este libro que habías armado en papel. Ay, tienes toda la razón. Me le estaba dando las razas a la María Aura y lo escribí como si fuese la que... Ya sé, porque me pasó lo mismo, lo subrayé y luego lo borré, por eso te entendí. Pues es que yo me porté fatal, porque entendí que este María Aura que puse mayúsculas, ¿por qué es que puedo escribir el nombre de mi hija sin mayúsculas? O sea, escribo el nombre de mis hijos y los escribo en mayúsculas, también los de mis nietos y los de mis queridos. Tengo mucha gente muy cerca de mí, a la que siempre le escribo el nombre en mayúsculas. Le mando un abrazo a Ana Luisa Ligori. Les mando un abrazo a tantas amigas, a Magali y Lara. Tengo tantos amigos y tantas amigas que la verdad... A Magali aquí la tenemos, mira, mamá. Yo aquí la abrazo desde aquí. Con este tapiz hermoso que está atrás de mí. Cuando le enseñé a María Aura, les enseñé a María y familia este librito único que yo armé en papel, como un pilón para mi novela, usando la tijera, el pegamento, los crayolitos. Les anexé algunos insectos que, por suerte, aquí Iram hizo favor de abolirlos, porque tenía algunos insectitos y cositas que fui encontrando. Y cuando armé esto y se los mostré, tú, María, decidiste darle voz y darle vida a esta versión de Eva. Y una vez, María, juegas en mi vida lo que un hijo o una hija adultos bordan desde su infancia en la vida de sus papás, que es generar vida, dar adultez, hacernos entrar al mundo. Yo quería, esta es una confidencia, pero si aquí está mi hija no puedo evitar hacerla. Yo quería cuando decidí embarazarme tras mucho batallar con la idea de la maternidad y eso de ser escritora, porque una poeta trabaja con su intimidad y me parecía que por esto yo no podía dejar de lado ese espacio para mí inalineable. Yo había pensado que yo no podía tener hijos. Incluso mi primera obra de teatro que escribí, que tuve la suerte convocada por el grupo de teatro Sombras Blancas y que la dirigió Julio Castillo y que estrenamos en 1980 en el foro Sor Juana, el Centro Cultural Universitario. La tesis que tenía muy explícita la obra y que yo además dije con todas sus letras en entrevistas en aquella época, que era mi jovencita, era que una poeta simple y llanamente no podía tener hijos, no podía delegar ese espacio propio de intimidad. Así que yo había decidido que no iba a tener hijos, pero hubo un día en que me di cuenta que necesitaba en una hija una raíz, que tenía yo una familia muy fragmentada, mi mamá había muerto, mis hermanos muy pequeños, o sea, una situación de familia muy difícil y yo pensé que para poder entrar en la vida, en la vida verdadera, en la vida adulta, necesitaba tener una raíz. Pero yo sé ahora que eso era bien cierto. Lo que no sabía entonces es que era mucho más. Los hijos son la adultez también de personas que si no, como apunta Silvia Platt, lo escribió Silvia Platt, seguirían siendo siempre niños perpetuos. Ustedes, María, tú y Juan, me hicieron adulta y hicieron algo más. Me dieron una fertilidad única y me hicieron enormemente feliz. Me hacen todavía cada día. Gracias, mamita. Tú a nosotros. Ya voy a llorar otra vez. Me emociona mucho, sobre todo porque, bueno, ustedes que vieron, si es que lo vieron al principio, la animación de Eva Viva, pues también fue un ejercicio familiar, fue un ejercicio en el que está escrito por Carmen Boyosa, está narrado por mí, pero al final se escucha también la voz de mi hija Leonora, Leonora del Carmen. Y, bueno, ahorita que estás hablando de la maternidad, aunque me salgo un poquito de nuestro guión que tenemos pactado, pero yo pensaba cuando estaba embarazada de Leonora y estaba en tu casa y pensaba como las mujeres somos como matroshkas, matrioshkas, matrushkas, como se pronuncie. Y pensaba en que yo estaba, estuve dentro de ti, Leonora estaba dentro de mí. Y ahora al hacer este proyecto de Eva Viva, que ha sido divertidísimo, maravilloso, delicioso, pues también fue un poco como esa matrioshka. Fue Eva, después tú, después yo, después Leonora, y todas ahí juntas en este proyecto increíble. Bueno. Pero me gusta mucho esta acotación, aunque ahora sigas con el guión. Me gusta mucho la acotación porque sí es verdad que hay una cosa de matrioshkas, de muñecas rusas, una dentro de la otra. Pero es cierto también que cada una, no solamente por tenerlas a las otras y por tenerse a sí misma, tiene su propia columna vertebral, sino que genera en las otras columnas diferentes. Las mujeres somos siempre unas especies de árboles vivos. Somos árboles vivos porque un árbol tiene, si es cierto, una columna vertebral, y después vienen todas las ramajes y las ramas. Y cada rama es como, de nuevo, una nueva columna que le da solidez al árbol. Y lo que ocurre con el proceso de la maternidad, que puede o no ser física, que puede o no ser genética. Biológica. Gracias, María, gracias, porque ya estás solas tu pobrecita madre. Le falta la palabra. Le falta la palabra. Porque uno diría, ¿qué le falta estar haciendo un antibiótico? Por favor. No pongo un antibiótico ni un probiótico. Nada más, otra copita de vino. Y ya volvemos a pensar. Es una manera de tener café en las tardes. O la necesitas. Y en realidad es que cada una de estas muñecas rusas, cada una genera en las otras, no solo en ella misma, un ramaje y un esqueleto y una columna vertebral, sino también a las otras las provee de otras maneras de estar vivas. Sí, mamá. Y eso haces tú por nosotros todos los días y cada día. Sí, es por mí. Me emociona, es que es muy emocionante poder tener un diálogo como este contigo en línea y sé que es un privilegio que no todas las hijas tienen y que no todas las nietas tendrán cuando algún día Leonora tenga contigo un diálogo maravilloso sobre si fue Eva primero o si primero fue Adán, porque de eso habla este cortometraje. Y tú, bueno, esta animación, tú planteas que realmente no fue de Adán que salió Eva, sino que fue de Eva que salió Adán por su inmenso deseo y por un sueño y porque realmente los humanos salen del cuerpo de las mujeres, no es al revés. Entonces, bueno, me encantó, me encantó darle voz a este personaje tan revolucionario, aunque, bueno, las animaciones son de hace un montón de años y la idea no debería ser algo nuevo, pero es algo con lo que seguimos batallando y batallando. Y alguien te preguntaba en la presentación de tu novela si no era irreverente y si no habría mucha gente ofendida. Y pues yo a lo mejor preguntaría si no había ya antes mucha gente ofendida con la otra versión. A lo mejor sí, pero bueno, en otra ocasión platicaremos de eso. Solo la mitad de la población se sentía ofendida de ser considerada un pedacito de costilla, pero la población a veces no se sentía ofendida. Realmente, si hubiéramos hecho entonces una encuesta, yo creo que había como un porcentaje, perdón, ya me callo porque de veras, pero yo creo que había un 72% de la población ofendida que tuvo que acallar el concilio de Trento y después toda la violencia que nos visto que se inserta desde la vida doméstica a todos los espacios públicos para hacer valer la qué es qué superioridad o la realidad de la costilla del varón. Pero esa pues sigamos con nuestro guión, María, perdón. Bueno, y el caso es que esta Eva de nuestra animación mamá, de Eva Viva, no tiene hijos. Nosotras estamos clavadísimas en el tema, pero esta Eva no tiene hijos. Y a mí me gustaría mucho que nos contaras porque durante el proceso de leer y darle voz a este personaje, yo pensaba de dónde surgió esta idea. Tenía mil dudas, no me quedaba claro si tú habías hecho los dibujos, si los habías coloreado, si de dónde los habías sacado. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo fue tu proceso de hacer ese libro primero? Con mucho gusto. Voy a intentar explicarla. Primero aclaro que la Eva, del libro de Eva, de mi novela, sí que tiene hijos. Tiene, pues es la madre de Caín y de Abel, tiene otra versión de Caín y Abel, y es la madre de Ara y de otras hijas. Pero voy a explicar el caso preciso de esta versión de Eva que vimos en la animación. La pandemia había caído sobre nosotros, que no como un anillo al dedo, sino como una verdadera maldición o como una hecatombe. Una hecatombe en muchos sentidos, no solamente por la gente que moría, sino también porque irrumpía, desorbitaba nuestro espacio social. Entonces, por este motivo, entre muchas otras cosas que fueron ocurriendo, esto es insignificante, pero les comento porque tiene que ver con el nacimiento del cortometraje, de la animación que acabamos de ver, retuvimos la aparición de la novela, el libro de Eva en Alfaguara, durante casi medio año. Cuando ya estaba terminado, ya estaba editado, ya estaba listo para ir sin presión, cuando decidimos retenerlo, porque no había cómo, no entendíamos cómo hacerlo. Y cuando decidieron en Alfaguara, se tomó la decisión de publicar el libro, Mayra González, que preside Alfaguara, y que tiene siempre unas ideas bastante fantásticas, por cierto, me dijo que qué tal que yo escribía un bonus chapter, fue la palabra que usó ella. Yo, como soy mexicana, y como nací en los cincuentas, en cincuenta y cuatro, pues inmediatamente lo traduje, porque en mi época, aunque yo iba a escuela de monjas americanas, en mi época no hablábamos inglés cuando pensábamos en ideas así como esa. Sí, pues leíamos a Emily Bronte, pero no era lo mismo. Y sí es verdad que oíamos a los Rolling Stones, que eran súper importantes, con su Let's Spend the Night Together y todo lo demás, pero la píldora anticonceptiva se había hecho, según nuestro imaginario popular, y tiene mucho de verdad, en parte gracias a la investigación de un nieto de Trotsky, el papá de Verónica Rocor, una poeta, en el laboratorio Sintex, que estaba camino a mi escuela. O sea, la verdad pasaba aquí, el movimiento del 68 había ocurrido aquí en México. Quisiera ir aquí porque ya sé que estoy en Brooklyn, pero yo siempre estoy en Coyoacán, perdónenme ustedes. Estoy aquí, pero siempre estoy allá. Yo he vivido siempre un desplazamiento. El caso es que el bonus que me dijo Mayra, bonus chapter, yo lo traduje como un pilón. Le dicen ñapa en otros lugares. El diccionario de la Real Academia Española lo define como añadidura, especialmente lo que se da como propina o regalo. El diccionario del Español de México, del Colegio de México, donde tú trabajaste muchos años, mamá, hace mil años, lo define así. Pocos años, pero hace mil años. Pocos años, pero hace mil. Uno. Pequeña cantidad de alguna mercancía que añade el comerciante como regalo al comprador. Pedir el pilón, dar el pilón. Dos. De pilón, de más, como regalo. Las casadas, dos por cinco. Y las suegras, de pilón. Bueno, y si regresamos al pilón, ¿qué nos importa, mamá? Bueno, voy a intentar describir el pilón que hemos visto hoy. Va a ser para otra ocasión que yo en realidad sí tengo que confesar. Escribí un pilón. Escribí un capítulo de bono, un capítulo pilón, pero apenas medio lo terminaba cuando se me ocurrió que tenía que ser visual. ¿Por qué? Pues porque ahora vivimos en Sumlandia. Y Sumlandia es un territorio en sí bastante, bueno, difícil de navegar en Sumlandia, pero tiene su propia fertilidad. ¿Verdad, María? Sí. Y hace ratito que decías, Antonio, perdóname que no te estamos dando mucha chance de intervenir, pero así somos, así somos. Somos insoportables. Se nos van las horas de plática a mi mamá y a mí. Estamos muy bien. Estamos aquí para visitarlas. Gracias. Decías hace ratito, un poco hablabas de las posibilidades nuevas que nos había dado estos espacios virtuales y de cómo también quedarnos en casa. Pues había abierto nuevas formas de diálogo, nuevas formas de comunicación. Y, bueno, para mí ha sido fantástico en estas semanas, en estos meses de encierro, comenzar algo que son los lunes de poesía, en que a través de mi cuenta de Instagram les leo poemas a la gente que se conecta y les digo siempre que pueden estar lavando platos, doblando ropa, recogiendo los juguetes de los niños, lo que quieran, mientras yo les leo algunos poemas. Y la verdad es que este espacio virtual nos ha dado oportunidades como esta que estamos teniendo hoy. Y hablabas también hace rato, mamá, un poco de la violencia y de por qué, perdónenme, me salté horrible de tema, pero es que estaba pensando en el tema de estos espacios virtuales como una oportunidad de salirnos también de la rutina, de las dinámicas familiares que de pronto en esta cuarentena pueden llegar a ser terribles, trágicas. Y cómo también fue por eso importante hacer esta Eva Viva, esta animación, como una forma también de mostrar que las relaciones no tienen que ser como estamos acostumbrados a verlas, o no tiene que ser de cierta forma el orden familiar y las jerarquías de género y todas estas cosas. Y en este espacio virtual es donde hemos podido investigar todo esto. Entonces, bueno, estamos viviendo un momento trágico en el mundo entero y además sigue y continúa y seguirá un buen rato. Pero también debemos aprovechar y darnos chance de ver las cosas maravillosas que han sucedido o rescatar lo bueno que ha tenido. Este encierro y confinamiento que no ha sido voluntario, pero que sí ha tenido cosas maravillosas como este encuentro y como haber podido poder hacer los lunes de poesía y estar aquí platicando con Antonio aunque no lo dejemos hablar. Yo tengo una consulta de los lunes de poesía. Tú me habías antes recomendado o enlazado con los que hacían poesía en tu sofá. O sea que esto en realidad es como un movimiento muy grande latinoamericano. ¿Cómo es la historia? O sea, ¿cómo te surgió a ti? ¿Cómo le surgió a ellas? ¿Tú tienes alguna idea de esto? Es que es muy alternativo porque uno siempre piensa o hay el prejuicio de si será que la pantalla roba lectores, pero para la poesía la pantalla ha sido sensacional. A ver, perdón. Me parece que es un movimiento, no estoy 100% segura, pero me parece que el movimiento de poesía en tu sofá surgió en España y de ahí un poco acá en México Ana se robó la idea, bueno, no sé, la acuñó y entonces comenzaron con poesía en tu sofá que yo empecé ahí un día, después viste tú y fue tan delicioso leer a través de, en línea, leer a través de Instagram que dije, no, yo quiero más porque ese día fueron 20 minutos y dije, y hoy también se nos va a acabar el tiempo, mamá, tú y yo, como decimos siempre, forevereamos, así somos, Antonio, perdónanos, pero lo nuestro es foreverear, ya sé que en los 50 no se usaban estos términos, mamá, pero tú y yo lo tenemos ya muy bien adaptado porque somos especialistas en foreverear. Entonces, bueno, el tema de poesía en tu sofá lo vamos a dejar para otra ocasión, pero bueno, yo quería hablar un poquito de los espacios que debemos agradecer que tenemos a partir de este confinamiento que no ha sido voluntario, pero bueno. ¿A quiénes has leído, María? Cuéntanos, ¿a quiénes has leído? ¿Qué poetas has leído? He leído un montón porque llevo como cuatro meses leyendo cada lunes. He leído a Carmen Boullosa, Alejandro Aura, Benedetti, Ida Vitale fue maravilloso, he leído a Rosario Castellanos, he leído a Tomás Segovia, he leído a E.E. Cummings, he leído muchísimos poetas, ha sido increíble, también para mí ha sido una oportunidad de retomar la poesía y de leer cada semana una hora de poesía que creo que es algo que hace mucho tiempo que no hacía. Y tú nos ibas a contar también, mamá, de qué nuevas oportunidades te había dado este confinamiento y este Zumblandia como tú le llamas. Zumblandia me dio, yo hace muchísimos años desde que era muy, muy joven poeta o incluso antes de que la gente me pensase que yo tenía algo de poeta y cuando yo escribía a mano, que siempre he escrito a mano en mis libretas, hacía unas especies de poemillas visuales o de poemas con imágenes y a lo largo de toda mi vida he hecho algo que es parecido a libros de artista o no sé qué es, pero siempre jugando con algo de imagen. Y no es inusual que terminando una novela yo juego con imágenes de la novela y armo pues pequeños mini pilones que suelo guardar en mi cajón como otros cuantos cientos de libros de artista que tengo guardados en mi cajón excepto los pocos que hay aquí en la New York Public Library que tienen una pequeña colección o los que tuve la suerte de exhibir con Magali Lar aquí en Macaulay Honors o la exposición que espero tengamos porque acaba de ser arreglindada pero tenemos fe, tendremos a fines del año que entra en el MUNAL de todo el trabajo que hicimos juntas en los ochentas pero muchas aventuras de no son novelas gráficas no son poemas gráficos pero son un ir y venir entre la imagen y la historia del poema o la narrativa. El caso es que bueno, el caso es que Mayra me había abierto la puerta yo había escrito primero algo yo después tuve el instinto que quería hacer algo visual y pensé que era no solamente por mi ánimo y por Zumblandia sino pensé bueno, ¿qué tal que les puedo dar esto a los posibles lectores? Y que en lugar de ser una colita de pilón era un ala o una alita de pilón como algo visual. Así que para cuando la fantasé regresé a la versión de Eva que escribió Mark Twain que para mí su Eves Diary el diario de Eva él fue muy importante para mí en mi infancia lo leí porque eso hacíamos los niños de mi generación no solamente Mark Twain no solamente las aventuras de Tom Sawyer no solamente su Huckleberry Finn sino que después ya de adulto leí su versión de Juana de Arco me he quedado siempre porque le tengo absoluta pasión es un autor muy divertido y absolutamente fascinante y la versión que tiene Mark Twain de Eva es un cómic y tenía en sí imágenes tomé las imágenes las desordené escogí algunas les cambié totalmente el lugar y el sentido y alteré por supuesto la narrativa de Mark Twain que por cierto él dice que la suya es apócrifa y la mía es apócrifísima porque no se parecía a la de Twain no se parecía a la Eva habitual y tampoco se parece a mi novela en el caso de Mark Twain él escribió su diario de Eva porque acababa de enviudar y era una especie de tributo a su esposa pero un tributo de manera feliz como hacía un moño funerario rosa porque Mark Twain tenía eso tenía una alegría vital una vitalidad y bueno extraordinaria entonces con estas pues quedaba esto pero cuando lo vieron lo vio María lo enseñó la familia Barrera Aura María pensó no, no esto hay que animarlo hay que hacerlo otra cosa para realmente hacerlo vivo para los lectores y esto es lo que hoy hicimos o sea yo recorté iluminé pegoteé hice un pequeño librito único que tengo guardado en mis cajones y con el que María Aura y los ilustradores los dos ilustradores Irán Blanco y Jesús Anaya hicieron una volvieron a colorear y hicieron una historia diferente digamos un apócrifo sobre un apócrifo sobre un apócrifo sobre un apócrifo y apócrifo sobre apócrifo sobre apócrifo porque yo encarné con mi voz que bueno es algo que disfruto tanto poder leer en voz alta y compartir mi voz con la gente es parte de mi trabajo actoral que también durante este encierro durante esta pandemia ha sido difícil poder llevar a cabo mi profesión así que esta fue una oportunidad maravillosa de continuar actuando y puse ahí mi corazón entero y bueno también nuestros colaboradores que ojalá estuvieran aquí les mandamos un saludo muy fuerte si andan por ahí a Irán Blanco a Jesús Anaya y por supuesto Alonso Barrera que es mi esposo y que siempre compartimos los proyectos y siempre nos ayuda con todo lo que emprendemos él siempre se suma y se pone la camiseta y por supuesto a Leonora que le da voz al final de esta historia y a León mi hijo y nieto de Carmen que siempre está en todo lo que hacemos y sobre todo en nuestros corazones y nuestra energía vital aquí hubo hubo muchas horas de trabajo especializado en esta animación y por supuesto la animación no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestro anfitrión de hoy Difusión Cultural de la UANL con la buena fe e intervención del doctor Celso José Garza quien también José Garza querido un abrazo muy fuerte y como siempre agradecida porque apoyas mis proyectos y mis locuras y espero pronto pronto poder ir en vivo otra vez a llevarles otro proyecto que tenemos por ahí pendiente muy divertido y muy intenso pero hasta que no se pueda con público no lo vamos a hacer y bueno agradecer también a la Secretaría de Cultura de Querétaro que apoyó también este proyecto a través de su programa Apoyarte 2 2020 y bueno a todos ustedes muchísimas gracias que se conectaron y gracias por supuesto a la editorial Alfaguara del sello Penguin Random House a Mayra González la editora de la novela El libro de Eva y a todos ellos que publican el libro que está en el centro de esta aventura que les presentamos esta noche ya nos extendimos 5 minutos más de lo pactado Antonio pero mira para nosotras 5 minutos no es nada así que no te asustes fuimos rapidísimas rapidísimas la verdad mientras las escuchaba y veía su interacción es que hay aquí sonidos ambiente en mi casa pero está bien está bien son parte está bien es parte es parte de esta experiencia es parte y bueno justo eso iba a hablar de cómo para todos los que hemos estado pendientes de esta conversación ha sido posible entrar como al espacio familiar al espacio hogareño de una madre y su hija que dialogan tanto sobre el arte como sobre los hijos y los nietos creo que nos han compartido una manera muy generosa tal vez fuera del fondo donde hay arte sino hay más bien una cocina y tal vez hay una alacena pero ustedes están con un café platicando sobre esto sobre la cultura lo que las anima y creo que eso eso lo ha visto quienes han estado al pendiente de esta conversación les mandan muchos saludos por supuesto el doctor Celso Garza Caroline Roth Lupita Becerra Rosario Otero dice estoy feliz escuchándolas bendita pandemia hola Ro Oferia Pérez Sepúlveda dice enhorabuena por esta actividad Guadalupe Malda dice me encantó esta transgresión y la creatividad para transmitirla felicidades a ambas y bueno hay así toda una serie de comentarios y de felicitaciones y de reconocimientos esto que dice que dice ay se me perdió aquí Rosario Otero dice bendita pandemia creo que más allá digo yo creo que es un adjetivo fuerte pero que al mismo tiempo ejemplifica cosas que hemos descubierto de nosotros en estos en estos meses esta posibilidad de reinventarnos esta posibilidad de seguir de no quedarnos callados de no quedarnos como dice Kafka que el mundo siempre está colocándonos en una esquinita pero es gracias a la lectura de los libros y a la comunicación que lo ensanchamos Antonio muchísimas gracias gracias de verdad por recibirnos aquí en la casa del libro y quiero aclarar que creo que María ahora y yo como tampoco también Juan no tampoco sino también Juan no tenemos las conversaciones sentaditos en una mesa sino cuchillo y tenedor en mano y el ajo y la cebollita porque tenemos esta pasión loca por la cocina que también compartíamos con Alejandro ahora que yo adquirí de mi abuela de mi abuela María Esther de la Fuente que por suerte tampoco se llamó Herculano y que tienen muchos miembros de la familia y muchísimos de la comunidad mexicana y este espacio que es la mesa el espacio de la convivencia y del tipo de diálogo que es un diálogo activo donde no tenemos a nadie atrás picando la cebolla por nosotros ni el ajo sino nosotros picándonos la cebolla y el ajo también los ombligos pero no la nariz eso si no pero no la nariz y con esa dicha enorme que es que León Barrera ahora que yo no le he dado las gracias y tengo que dárselas mi nieto que tiene un sentido del humor y una inteligencia extraordinaria y también ha llenado mi vida de demasiadas dichas y hoy lo siento muchísimo porque no hablé uno de los temas que a él y a mí nos encantan que yo diga en público pero te la debo que dice la mamá que por favor no diga prometo a los demás aquí que no voy a decir pero que es un tema que no se suele tratar en la poesía y que en la poesía creo que hay que tratar absolutamente todos los temas vitales y imprescindibles porque no hay momento que sea desechable en la vida de una persona ahora todos nos vamos a preguntar cuál es el tema pero a lo mejor se lo llevan a casa se lo llevan a casa pues bueno a mí realmente no me queda nada más que de nuevo agradecer que nos hayan permitido que hayan compartido con ustedes con nosotros este diálogo y a nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Secretaría de Extensión y Cultura por supuesto el gobierno del Estado de Querétaro quien apoya este cortometraje esta animación y de Editorial Alfaguara también le mando un saludo a Mayra González pues agradecerles a todos ustedes que están en casa de nuevo gracias por conectarse gracias por ser parte de esta gran historia que estamos construyendo todos al momento de encender la computadora y quedarnos en una conversación porque bueno no son conversaciones vaya no estamos viviendo espacios que se borran rápido me refiero a que esta conversación es algo que recordaremos y que estará y que nos habitará y que bueno que ya es parte del acervo poético digo yo que nos habita de todas las voces que somos y que en algún momento salen y que nos nos increpan nos ayudan y nos invitan a seguir soñando pues muchas muchas gracias de nuevo y bueno hasta Nueva York saludos hasta Querétaro también abrazos y a todos ustedes que están también puede ser que están ahorita en Nueva York en Querétaro en Hidalgo en Jalisco aquí en Monterrey realmente esta conectividad nos ha ha hecho que finalmente seamos una sociedad global muchas gracias María gracias Antonio gracias mamá gracias 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 María gracias y gracias a León que si nos está escuchando ya puedes decir el tema no no lo voy a decir el tema porque por respeto a todos los demás no tenemos por qué hablar de eso sílabas repetidas y que todos creo que a estas alturas a lo mejor ya sabemos que es un poema un día les leo el poema otro día nos lees ese poema porque el poema no suena tan mal no el poema no suena tan mal en la vida real tampoco pero en fin perdón siempre todas las conversaciones tienen que acabar ahí como en toda buena sobremesa se hablan de esas cosas gracias Antonio gracias a ustedes doctor Celso José Garza muchas gracias Mayra querida Fernanda mi editora de este libro gracias 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 les agradezco mucho y a todo el equipo de Penguin Random House Alfaguara que han sido impecables gracias a todos gracias Irene que andas por ahí también un abrazo gracias gracias Betsabe también gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.